No hace muchos años, ver a una mujer practicando la pesca era casi una utopía. A día de hoy, son cada vez más las féminas involucradas en esta bonita pasión. Hoy asistiremos a una jornada de Curricán de la mano de Inmaculada, Sonia, Desiré, Susana y Fina. Nos encontramos a finales de septiembre, donde las aguas son cálidas y la actividad de especies para la pesca a Curricán está en frenesí.